Saludos y bienvenidos a Sala de Inversión. Con la alargada sombra de Grecia sobre la espalda y con el aliento todavía en un puño, Wall Street se prepara para estrenar una semana bursátil densa en cuanto a referencias macroeconómicas y extremadamente corta, con los mercados cerrados el viernes por la celebración del Día de la Independencia, el 4 de julio, que este año cae en sábado en el calendario. Considerando que el tema principal de discrepancia en Wall Street sigue virando en torno al momento en el que la Reserva Federal dará un giro de tuerca en su política monetaria, hasta la fecha condicionada por la bonanza o la debilidad económica, es decir, data dependent, habrá que seguir con religiosidad el análisis de la agenda económica y los distintos argumentos que está barajando el mercado. El primero apunta a que la primera subida de las tasas dará paso al inicio de una tendencia consistente con el fortalecimiento económico, en tanto el segundo señala que si la FED se precipita, las brechas de debilidad en el crecimiento observadas a comienzos de 2015 se acentuarán. Dicho lo dicho, el informe que mantendrá en vilo al mercado en los próximos días es el informe de empleo que revelará el Departamento de Trabajo el jueves junto con las solicitudes semanales para el cobro de ayudas, las cuales se han mantenido persistentemente por debajo de 300.000 por 16 semanas consecutivas. Por su parte, la tasa de desempleo bajaría en junio al 5,4%, una décima menos que el mes previo tras la creación de 213.000 puestos de trabajo, de acuerdo con el pronóstico del consenso del mercado. La segunda mayor referencia por su potencial impacto bursátil es el ISM de manufacturas que elabora el Instituto de Gerencia y Abastecimiento y para el que se previo una lectura de 53 puntos en junio, con la que se afianzaría el salto registrado en mayo desde su menor nivel en dos años. El repaso al sector fabril continuará con el PMI de manufacturas Marquit de junio esperado en 54,3%, así como el PMI de Chicago, que en junio posiblemente suba a 47 enteros. Por su parte, los pedidos a fábrica tomarán el pulso por partida doble tanto a la demanda de bienes duraderos producidos para durar tres o más años como los de los no duraderos. En el mercado inmobiliario los puntos de referencia son el índice de precios de Standard & Poor's Case-Shiller de abril, las ventas pendientes de viviendas de mayo y aún mucho más importante para la economía en general, el gasto en construcción, que de acuerdo con los expertos aumentará en mayo un 0,3%, superando la tasa ajustada, el billón de dólares alcanzada en abril luego de subir a su mejor nivel en seis años. En cuanto al consumo, las cifras a seguir son la confianza del consumidor, según el sondeo realizado por el Conference Board, con una lectura previa de 96,4 puntos en junio y las ventas de vehículos que posiblemente bajen un 3,3% en junio a 17,2 millones de dólares. Desde Nueva York, Mónica Coronati para Sala de Inversión.